suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona escándalo mundial ya se conoce el árbitro del psg barça y es nada más y nada menos que el inglés anthony taylor sabéis cuál es el porcentaje de derrotas del barça con este árbitro el 75% y sabéis cuál es el porcentaje de derrotas del psg con él 0% será casualidad yo desde luego no creo en las casualidades vamos ahora con otro tema diferente y es la gran porra de la champions que acaba de hacer uno de los programas nacionales más cavernarios atentos a lo que piensan sobre la eliminatoria de barça psg vais a flipar vamos a por ello y es la porra en la que van a decir quién va a ganar cada uno de partir de las eliminatorias de cuartos y quién ganaría por tanto las semifinales después y la final es la gran porra de la champions con los integrantes del tertulión estáis preparados para hacer el ridículo una vez más sí bueno pues una vez más no sé si voy a empezar con con el con el real madrid city manolo lama real madrid city quién se clasifica el madrid real madrid roberto palomar real madrid city el madrid podéis decir algo o sea se puede añadir una frase rico el real madrid rico rico ya ha contestado palomar palomar por bueno la respuesta palomar increíble siro lópez el soplido el soplido el soplido que yo me han preguntado así pronóstico y tal yo digo 55 para el city 45 para el madrid pero es que me jode darle el favoritismo al esto o sea con la cabeza creo que 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 es favorito el city pero con el corazón creo que va a pasar el madrid porque siempre que juega el madrid pero que apunta entonces que tengo que apuntar aquí en la pizarra que voy con el corazón que pasa el madrid real madrid cañete le toca el real madrid gonzalo miró el city primero que dice el city el corazón mónica marchante bandido pues yo me temo que el city el city otra que le sale del corazón también no ha dicho me temo no no el corazón el madrid foto el real madrid real madrid no me queda nadie ¿no? habéis votado todos ¿no? todos vale perfecto del partido del otro partido del margen ¿albelda has dicho? no ya el madrid nos está escuchando y diría albelda diría al madrid pero ¿yoseba todavía está? no ah vale pues entonces ¿para qué me dice yoseba? pero ha dicho vai ha dicho vai vale ha dicho vai perfecto el partido del martes el que completa la jornada del martes es el Arsenal-Bayern de Múnich ¿quién pasa en esta eliminatoria Lama? Arsenal Arsenal ¿Palomar? el Arsenal Arsenal ¿Rico? el Bayern ¿Ciro? el Bayern porque el Bayern es un poco como el Madrid o sea puede estar muy mal muy mal muy mal pero aparece ahí el Bayern vale ¿Cañete? Bayern Munchen Bayern ¿Gonzalo? Arsenal Arsenal muy igualado esto ¿eh? Mónica Arsenal Arsenal ¿Y Fouto? Bayern igualadísimo vale vamos a los partidos de eliminatorias del miércoles luego os pregunto a las semifinales Paris Saint Germain Barça Lama ¿Quién pasa en esta eliminatoria? joder chaval que confianza en los equipos españoles Palomar el PSG ¿Rico? el Barça el Barça ¿Ciro? yo con el corazón y la cabeza el PSG es que tiene una jeta no tiene ningún problema en decir con el corazón ¿Cañete? ¿Por qué lo va a tener? Paris Saint Germain Paris Saint Germain Gonzalo Paris Saint Germain Mónica me pasa como con el Madrid City me temo que el Paris Saint Germain bueno en tu caso estando ahí Luis Enrique en mi caso no dudes que voy siempre con los equipos españoles ¿Incluso cuando juegan contra Luis Enrique? luego incluso cuando juegan contra Luis Enrique vale esto llegará a oídos de Luis Enrique y ya verás que es el partido de vuelta ya lo sabré Fouto el PSG PSG vale el otro mucha igualdad también partido del Aleti Aleti Dormund ¿Quién pasa en esta eliminatoria? Manolo Lama bueno estoy como loco el Aleti uy Aleti Palomar el Aleti hombre un aspirante a la liga española tiene que pasar Rico ¿Cómo lo ves tú? el Dormund el Dormund eh ¿Siro? yo el Aleti creo que va a pasar ¿Con el corazón y con la cabeza? ¿Con corazón y cabeza esto? ¿Con qué botas? ¿Con tocarle los cojones a Gonzalo? habla bien diría el Dormund perdón vale vale Cañete Borussia Dormund Dormund eh Gonzalo el Aleti el Aleti eh Mónica el Aleti me temo que el Atleti y Fouto a ver si Mónica no quiere no quiere ni el Barça ni el Madrid ni el Atleti o sea esta es la más fácil el Atleti el Atleti vale perfecto eh Lama ha configurado unas semifinales eh que son Real Madrid te digo la final si quieres venga pues si si eh Real Madrid Atlético de Madrid ¿y quién gana? joder déjame ya un mes para eso ¿no? no está Ramos ya para poner el barco a ver qué hace para poner el barco y tal ya digo la final Real Madrid Atlético de Madrid no no hay que dar al ganador de la Champions bueno pero a la ronda coño a ver qué final da Palomar ¿tú qué final das? pero ahora ¿cómo se quedaría Real Madrid con el Barça? hombre es tan fácil como saber lo que ha respondido o sea que no sé cómo va no sé cómo va el cuadro ni cómo te lo digo yo yo te explico yo te explico tú tienes una semifinal que es Real Madrid y Arsenal y otra que es París-San Germán Atlético-Madrid vale pues Real Madrid PSG es la final Real Madrid PSG vale Rico tú tienes Real Madrid y Bayern y Barça-Dormund pues era a mí la final que me gustaba era el City-Barça sí y firmaría una Bayern-Barça Bayern-Barça la del Madrid no la quieres ni en pintura ¿no? no vale nunca la he querido ¿y quién gana? espero la del Barça vale ¿tú me has dado ganador de la Champions Palomar? no pero te lo digo Real Madrid Real Madrid vale Ciro Real Madrid-Bayern Real Madrid-PSG y gana el Madrid vale si gana el Paris-San Germán contaremos como en vapellas del Madrid contaremos como en la décimoquinta también de la Champions sin marca esa está bien en B-Soccer ya le ponen el gol como un madridista ¿no? el día de la final claro es como lo del Balón de Oro es el 1 de junio Cañete tus semifinales son Real Madrid-Bayern y Paris-San Germán-Dormund dime tu final y la final Paris-San Germán-Real Madrid gana el Real Madrid Gonzalo City-Arsenal una semifinal y Paris-San Germán-Atlético-Madrid dime tu final Arsenal-Atleti Arsenal-Atleti ¿y gana? el Atleti claro vale esta es la final más outsider de todos exacto un rebelde un rebelde sí sí yo creo que esa lo has dicho con el corazón con las ganas y con todo esta final no tengas duda Mónica City-Arsenal una semifinal y la otra Paris-San Germán-Atlético-Madrid final City-PSG gana el PSG ¿ves? ahí te reencuentras con Luis Enrique y Fouto Real Madrid-Bayern una semifinal y la otra Paris-San Germán-Atlético-Madrid pues la final Real Madrid-Paris-San Germán y gana el Madrid dais al Madrid sin contar a Lama todavía uno dos tres cuatro cuatro dan al Madrid cinco uno da al Barça y uno da al Atlético de Madrid Manolo Lama tu final Real Madrid es Atlético de Madrid cinco digo cuatro y yo cinco Real Madrid vale pues esta es la porra del tertulión queda constancia según estos pues hay que entregarle la orejona al Madrid ¿para qué se van a jugar las eliminatorias? sin comentarios ya seamos con el temazo principal última hora Ancelotti vuelve a faltarle respeto a Xavi con esta indirecta que le ha metido este mediodía en la roeda de presa previa al partido de mañana de Real Madrid contra el Manchester City lamentable vamos a escucharlo quería preguntarle a Ancelotti como persona usted después de tantos años en el fútbol ¿se sigue poniendo nervioso ante estos grandes partidos? sí muy nervioso bueno antes de un partido las horas antes a nivel personal es como he dicho poco tiempo fue un sufrimiento como un sufrimiento la derrota entonces el otro día estaba pensando la derrota es un sufrimiento la victoria que es una felicidad por mala suerte no es así la victoria es un alivio es un alivio es felicidad si tú ganas títulos la victoria es individual es un alivio porque los días después la victoria estás más tranquilo y más contento pero el sufrimiento es parte de tu trabajo es lo que te tiene vivo la presión el estrés es gasolina para mí pues bien recordemos que Xavi cuando anunció que se iba a final de temporada dijo que los motivos eran por la presión por el sufrimiento que pasaba en el vestuario del Barça etcétera y en aquel entonces un periodista de la caverna preguntó a Ancelotti qué pensaba de los motivos de la renuncia de Xavi sabéis cuál fue la respuesta de Ancelotti la misma de hoy tal cual las casualidades no existen esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos